Ay amigos, sí, por fin, bueno, aunque sí me faltó maximizar esta por falta de materiales, pero gracias a que hice por fin una compra, sí amigos, por fin logré maximizar mis unidades de la colaboración, sí señores, por lo menos en la mejor medida, en la mejor parte, porque pues es bastante necesario y también para la próxima unidad que vamos a presentar en este video, amigos, sí señores, por fin logré maximizar mis unidades, sí. Ahora a disfrutar con total asombro que ya dejé de ser y celebrar con todos los propósitos que ya dejé de ser jugador free player. Oye Andrew. Oh, ChicaPod, ¿qué estás haciendo aquí? Escuché que dijiste acerca de una compra, ¿cierto? Bueno, es que yo... Escuché que hiciste una compra, ¿o no? Dime ya de una vez. Bueno, déjame, déjame, sí, sí, sí me acuerdo. Con razón, en mi celular aparece un pago hecho por mi tarjeta de crédito a Full Young Google Games por un precio de 95 mil pesos. A ver, ¿qué me explicas en eso? ¿Qué es la situación que me explicaron en eso? ¿Qué es lo que me vas a explicar con esta vaina, Andrew? A ver. Bueno, es que yo tenía que maximizar las unidades de la colaboración, o es que... No me interesa si tienes que maximizar las unidades de la colaboración, se supone que eres free player, ¿cómo vas a decir que dejas este título? Oye, si se puede que lo dejas así con tu tarjeta de crédito, no con la mía. ¿Eh? ¿Demonios? Oye, 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 cálmate, Silico, cálmate, 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 por favor, es que... Es que... No, 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 espera, espera, cálmate, 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 cálmate ¡No, no, no! ¡Ay! 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 ¡Deteete! ¡Deeteete! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasó este pollo? ¿Qué le pasó? Oye, oye, ¿quién se hubiese? Oye, ¿qué le pasó? ¿Sí? ¿Qué hubiese? ¡No, no, no, no! ¡Deteete! ¡Ya! ¡Detete! ¡No! ¡No! ¡Ese es! ¡Me vas a parar! ¡Eso es! ¡Me encantó! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Ese es! Escúchenme bien a los que están ahí detrás de la pantalla, a los que vieron este infierno. Si alguien vuelve a utilizar mi tarjet de crédito, les va a pasar exactamente lo que les pasó antes. Eso les pasa por haberme cogido mi tarjet de crédito y comprar cosas que no se deben hacer. ¡Sin pedirme mi permiso! Y recuerden que el jefe de esto, de estas revisiones, de este canal de toro, soy yo nada más y nada menos que el gran chicken. ¡Sin signed, espera! ¡Suscríbete al canal! 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 Igual a todas las unidades que estén dentro de la victoria de esta técnica. La cual es un cuadrado 3x3. Les da con este ataque mágico de elemento viento. Lo cual causa inhabilidad para recuperar puntos de vida. Y también alentamiento. O pues digamos sí alentamiento. Porque pues las unidades no podrán cambiar más de un cuadro por cada turno activo amigos y señores. Y la técnica depende de que tantas joyas tenga la unidad almacenada. A más cantidad de joyas tenga almacenada más poder tendrá esta técnica. Lo cual pues digamos es bastante interesante. Amigos sí señores. O sea pues miren el daño que hace. 1820. Lo cual pues a pesar de que tenga un ataque mágico. Pues no tan grande obviamente. Pues digamos en comparación con Emilia obviamente. Hace bastante daño por la cantidad de gemas que tiene. Obviamente tampoco es que tenga mucha capacidad de gemas como las que tiene Milim. Obviamente 267 gemas de capacidad en contra de 421 que contiene Milim. Aún si Milim tiene una posición de 1095. Pues es una diferencia bastante grande amigos. Sí señores. Por eso es que en esta parte digo que se parece mucho a Milim. Es como una Milim también. Porque pues también el daño que genere con estas técnicas. Depende de que tanta cantidad de joyas tenga la unidad en su capacidad de joyas. O pues sí. Que tantas joyas tenga la unidad almacenadas amigos. Sí señores. La animación es como se ve. Ahora vamos a ir por las dos últimas amigos. Sí señores. La primera que tenemos aquí. Está durante tres turnos utilizando la unidad como centro a todos los oleados. Les va a incrementar el ataque físico y la velocidad. El área es en forma de diamante con diferencia de altura. Dos pisos. Obviamente es una técnica de soporte bastante interesante. La cual pues obviamente incrementa los ataques físicos. Útil. Muy útil. Con unidades que tengan ataque físico. Pues obviamente las que tenemos aquí son en este caso Ahato. Y también. O bueno. Ash. Y también Lucian. Amigos. Sí señores. La animación es como se ve. Y la segunda habilidad amigos. Sí señores. Esta es la habilidad insignia. Que hace que la unidad sea sobre todo efectiva. Es con aliados o con unidades de ataque de tipo golpe. Amigos. Sí señores. La cual pues obviamente utilizando la unidad como centro a todos los oleados que tienen alrededor. Les va a incrementar el ataque por golpe. Durante un turno incrementa su evasión a costa de bajar sus propias defensas. Bueno. Que me refiero a todas sus defensas. No me refiero a la defensa física y mágica como tal. Sino a la defensa elemental que tiene esta unidad. Haciendo que sea mucho más susceptible de ataques de elemento fuego. Obviamente. La técnica es pues bastante muy útil. Obviamente. Obviamente. Digamos que. Pues con unidades que tengan ataques de tipo golpe. El daño que se hace es bastante más poderoso. Obviamente amigos. Sí señores. Y fuera de eso. Un turno incrementa su evasión a costa de bajar todas sus defensas. Bueno. Pues la parte de evasión. Sí también me faltó decirlo. Obviamente. También la unidad tiene bastante evasión. Amigos. Sí señores. El área de efecto es en forma de cuadrado 5x5. Con una diferencia de altura 2 pisos. Amigos. O sea. Pues digamos. Es el área que cubre. Es bastante grande. Amigos. Sí señores. O sea. Pues veanlo aquí. Amigos. Sí señores. Bastante grande el área que cubre. La animación es como se ve. Ahora amigos. Vamos a ir por el conjunto básico de las habilidades. Obviamente la unidad. Amigos. Sí señores. La primera es al aliado que ella seleccione va a hacer que incrementar pues bastante la evasión de dicha unidad amigos. Sí señores. Hasta cuando la misma unidad aliada o incluso ella misma esquiven exitosamente el ataque o cualquier ataque que vayan a recibir amigos. Sí señores. Bastante interesante. Pues digamos sirve muchísimo con unidades con alta evasión. Por ejemplo. Ractalia obviamente. O Yauras o también Bashini. Obviamente sirve bastante amigos. Sí señores. Esta habilidad. Ya que pues bueno. Esto pues resalta el hecho de que la unidad también tenga bastante evasión. O pues que digamos también le ayuda bastante en incrementar evasión a unidades aliadas amigos. Sí señores. La animación es como se ve. ¡Mira! Ahora amigos vamos con la segunda técnica de ataque que tiene esta unidad pero esta vez en su conjunto. Principal amigos. Sí señores. Es una técnica de elemento viento de tipo mágico amigos. Sí señores. En la cual el enemigo que ella seleccione o pues que seleccionemos durante tres turnos va a bajar resistencia a todos los estados anormales que tenga la unidad enemiga. Y también el poder de esta técnica depende de que tantas joyas tenga la unidad amigos. Sí señores. Bastante interesante amigos. Sí señores. La animación. O bueno pues distancia máxima 5. Con diferencia de altura 2 pisos amigos. Sí señores. Entonces la animación. Dice animación. Dice distancia 5. O sea. Ahora que lo veo. Distancia 5. Contemos los cuadros que hay por acá. A ver. Porque pues estoy como un poco confuso amigos. Sí señores. 1, 2, 3. O sea. ¿Qué? 1, 2, 3. O sea. ¿What? Esto. Esto pues. A ver. Esto será por la diferencia de piso. Bueno. Yo no sé. Yo creo que es un. Yo creo que es un glitch o un baja ahí por ahí. El estilo amigos. Sí señores. Pero bueno. La animación. Es como se ve. A ver amigos. Las siguientes dos técnicas. O las últimas dos que tenemos aquí amigos. Sí señores. La tercera obviamente. Esta. En un área. A los enemigos. Que estén dentro del efecto de área. Que es en forma de cruz pequeña. Les va a causar envellenamiento. Y también adormecimiento amigos. Sí señores. Por lo menos. Pues la técnica resulta ser un poquito más amigable. En ese sentido. Porque pues tampoco es que apunte a las unidades. O pues que. Digamos. Puede diferenciar entre enemigos y aliados amigos. Sí señores. Bastante. Bastante interesante. Y esto dura durante tres turnos amigos. Distancia máxima. Acuerdo con. En la forma. Forma de cruz pequeña. La reflete es en forma de cruz pequeña. Con diferencia de altura. Dos pisos amigos. Sí señores. La animación. Es como se ve. Y la última técnica amigos. Sí señores. Esta es la técnica de movimiento instantáneo. Que tiene la unidad amigos. Sí señores. Es una técnica en la cual. Ella aporta o pasa un poco de sus joyas. A la unidad aliada. La cual se desplaza amigos. Sí señores. En donde se desplaza. A donde vaya a parar frente al aliado. Le va a dar a ese aliado. Un poco sus joyas. Y también durante los siguientes tres turnos. Va a pasar un poco de sus estadísticas. Para poder incrementar. Al aliado. Ataque físico. Y destreza amigos. Sí señores. Distancia máxima. Cuatro de desplazamiento. Con diferencia de altura. Dos pisos amigos. Sí señores. La animación. A ver. Porque yo ahora tengo que ponerlo un poquito. Pues en ángulo amigos. Sí señores. La animación. Es como se ve. Ahora amigos. Vamos a ir por las habilidades pasivas. De la unidad amigos. Sí señores. Primero con la habilidad de reacción. Es una habilidad de reacción bastante interesante. En la cual. Cada vez que la unidad vaya a ser atacada. O pues antes de ser atacada. Durante los siguientes dos turnos. Va a incrementar su velocidad. Y también su evasión. Hasta dos veces acumulable. Y también. Se reacciona ante habilidades. Amigos. Sí señores. Ahora. En de las habilidades pasivas. La primera que tenemos aquí. Esta. Incrementa ataque mágico. Evasión. Y también. La cantidad máxima de turnos. Que duren cualquiera de los incrementos. Que ella coloque. O que ella se coloque. Ella misma. Va a incrementar la máxima duración. En más un turno. Amigos. Sí señores. Sin embargo. Cuando ustedes llevan la puerta. A la furia del máximo. La cantidad máxima. O la expansión de turnos. La cual da esta técnica. Cambia de más uno. A más dos. Amigos. Sí señores. Daño generado en ataques. Que generen envenenamiento. O al estado de envenenamiento. Que ella colocó. En los enemigos. Amigos. Sí señores. Por eso es que podemos ver. Que la velocidad. Y la destreza de esta unidad. Son bastante grandes. Amigos. Sí señores. A pesar de ser una unidad de ataque mágico. Pues tiene una destreza. Y una velocidad bastante grande. Amigos. Sí señores. Ahora bien. De parte del equipamiento de esta unidad. Vamos a ver primero el recuerdo. Amigos. Sí señores. Yo sé que este ya lo expliqué. En la revisión de la unidad. Rema. Amigos. Pero lo vuelvo a explicar. Todas las unidades que tengan equipadas los recuerdos de la colaboración con R.E.0. Amigos. Señores. Les va a dar puntos de vida más 60%. Modificaron el ataque de golpe y mágico en más 20%. Y mayor efectividad contra enemigos tipo lujuria. Digo. Tipo envidia. Y tipo gula. Más 30%. Increíble. La velocidad a cualquier unidad a la cual se equipe. Velocidad más 7 aquí. Como ustedes están viendo. Y de las habilidades de visión que ustedes ven aquí. Amigos. Sí señores. De las habilidades de grupo. Primer que todo. A todas las unidades de la colaboración con R.E.0. Amigos. Sí señores. Les va a dar mayor incremento. O mayor capacidad de inicial de joyas. O mayor cantidad de inicial de joyas. Para cuando inicien la misión obviamente. Además de incrementar el ataque físico en más 96. Aquí como está escrito. La segunda. Solamente a RAM y REM. Amigos. Señores. Va incrementando puntos de vida. Velocidad. Y también el ataque elemental de elemento agua y viento. Amigos. Sí señores. Aquí como está escrito. Amigos. Sí señores. Y cuando la habilidad. O cuando este recuerdo está ya maximizado a nivel 40. Fuera de incrementar aún más la velocidad. Que ya sería en total velocidad más 20. Incluyéndose este incremento de velocidad más 10. Va a dar mayor poder a la bola de nieve. Amigos. Sí señores. Esta o la bola de nieve. La cual es la más importante. Solamente. La pueden activar RAM y REM. La cual. Cada vez que tengan su turno activo. Va incrementando paulatinamente. Hasta 10 veces acumulable. Ataque físico. Ataque mágico. Y velocidad. Amigos. Sí señores. Bastante interesante. Lo cual pues quiere decir. Que cada vez que vaya utilizando esta habilidad. RAM se va haciendo muchísimo más veloz. Amigos. Sí señores. Más veloz. Ahora bien de parte del equipamiento. Primero que todo. Esta es la flor de REM. Amigos. Sí señores. La cual pues ya hemos explicado en la revisión de la unidad. REM. Amigos. Sí señores. Obviamente. Sin embargo. Pues yo quiero explicar. Los otros dos equipamientos. Amigos. Sí señores. Primero. La de la habilidad maestra. Amigos. Sí señores. Este que se consigue. Es en el extra de la unidad. Amigos. Increíble de ataque físico. Y digo que. Defensa mágica. Y también ataque mágico. Además de incrementar evasión. Amigos. Sí señores. Aquí como se ha escrito. Y la habilidad maestra. Esta es una habilidad de efectuaría. En la cual. A los enemigos que se encuentran. Entre la efectuaría de esta técnica. Un ataque de multicolpes. Cinco golpes de elemento viento. Tipo mágico. Va a bajarles la resistencia. Ataques de tipo golpe. Durante los siguientes tres turnos. Y el poder de esta técnica. Depende de que tantas joyas. Tenga la unidad. Amigos. Sí señores. Distancia máxima corta. Es de forma de diamante. Con diferencia de altura. Tres pisos. Amigos. Sí señores. Por eso es que digo. Que esta unidad. Se parece muchísimo. A una millim. O pues que coge características de una millim. Obviamente. Pues que igual que con millim. Según la cantidad de joyas que tenga equipada. O que tenga almacenada la unidad. Va haciendo más o menos daño. Amigos. Sí señores. Bastante interesante. Amigos. Sí señores. Y de la otra flor. Que es la que es esta flor azul. Amigos. Sí señores. La cual se consigue. Es en los logros. Amigos. No se consigue en el recuerdo como tal. Si no es. Cada vez que ustedes saquen 717 fragmentos. De la flor de rema. Amigos. Les van dando una flor de rama. Amigos. Sí señores. La cual incrementa. Ataque de elemento viento. Amigos. Sí señores. En más 10. Modificador de ataque mágico. En más 10. Resistencia a ataques. O a estado anormal. De no recuperación de puntos de vida. En más 50. Los cuales. Pues. Pues. Digamos que ya. Vuelve la unidad un poquito más resistente. Y hace que tenga. Un 50. 50 probabilidades. De que reciba. O no. Este estado normal. En el cual. Pues. Por lo general. Imparten unidades. Estales. Como la colaboración. Con Shingiki no Kyojen. Amigos. Sí señores. Las unidades de la colaboración. Con Shingiki no Kyojen. Son especialistas. En impartir este estado normal. De no recuperación. Fuera de eso. También aumenta resistencia. A ataques de efecto área. En más 10. A menos sesiones. Y la habilidad que tiene esta flor. La cual puede ser. Utilizada. Tanto para. Natsuki. Como para Emilia. Y que tanto. Como para las mellizas. Obviamente. Ram y Rem. Es que durante los simples 3 turnos. Utilizan la unidad. Como centro. A todos los aliados. Les va a incrementar. Todas las estadísticas. El área. Es en forma de cuadrado. 3x3. Y. Diferencia de altura máxima. 2 pisos. Solamente tiene un uso. Con un consumo. De más o menos. 120 joyas. Lo cual pues. Es bastante grande. El consumo. O sea. 120 joyas. Es bastante grande. El consumo. Amigos. Sí señores. Y bueno amigos. Ahora vamos a ir. Por la ilustración de la unidad. Amigos. Sí señores. Tal como ustedes pueden ver. Pues bueno. Casi que la tengo. Casi. Casi. Obviamente. Me faltan solamente. La puerta desde la gula. Y de la avaricia. Amigos. Sí señores. Sin embargo. Pues vamos a mencionar. Cada una de ellas. Sí señores. Primero la puerta de la envidia. Eleva puntos de vida. Defensa física mágica. Y también. Suerte amigos. Sí señores. La puerta de la pereza. Como mencionamos antes. Cambia la habilidad. De su trabajo principal. O de su. Pues. De su profesión principal. Como demonio del viento. Y. Pues. Obviamente. Lo único que hace. Es cambiar la máxima duración. En la cual duran sus buff. O pues. El incremento de sus buff. Puestos en ella misma. En más. De más un turno. A más dos turnos. Amigos. Sí señores. La habilidad líder. Original de la unidad. Le da todas las unidades. Elemento viento. Punto de vida. Más 40%. Ataque mágico. Más 20%. Y. Modificador de ataque por golpe. Más 40%. Lo cual pues. Es una habilidad líder. Muy efectiva. Con unidades. Que tengan ataques de tipo golpe. Pero más que todo. Es con aquellos que también tengan ataques mágicos. Como por ejemplo. Filo amigos. Sí señores. Sin embargo. Cuando ustedes elevan la puerta de la lujuría al máximo. Un 20% del modificador de ataque por golpe. Que lleva la unidad. O que lleva la habilidad líder. Pasa a ser todos los ataques más 20%. Quedando pues. La parte de modificador de ataque por golpe. Reducida de un 40% a un 20%. Amigos. Sí señores. La puerta de la gula. Eleva puntos de vida. Defensa física. Defensa mágica. Suerte. Y la unidad. Se vuelve más efectiva. Contra enemigos. Tipo. Envidia. Y también tipo. Furia. Amigos. Sí señores. De la puerta de la furia. Cambia esas tres habilidades. Las cuales solamente vamos a detallar. La de su. Trabajo principal. Amigos. Sí señores. De la habilidad. La habilidad original. Que cambia. Es la última. Amigos. Sí señores. La cual pues originalmente. Durante tres turnos. Utilizándola como centro. A todas las unidades. Salidas que tenga alrededor. De ella. Amigos. Sí señores. Les va a incrementar. El modificador de ataque por golpe. Y durante un turno. Se va a incrementar. Su evasión. A costa de bajar. Enormemente. Todas sus defensas. El área. Se enfoma de diamante. Con diferencia. Tira dos pisos. Tiene máximo. Tres usos. Con un consumo de 28 joyas. Por uso. Amigos. Sí señores. Sin embargo. Cuando ustedes. Elevan la puerta de la furia. Al máximo. La habilidad. Ahora. Tiene unos cambios. Bastante interesantes. Amigos. Sí señores. Primero que todo. El incremento del modificador de ataque por golpe. Ya va a ser. Mucho más grande. Sí señores. El porcentaje que incrementa. En su modificador de ataque por golpe. Es más grande. Aún. Y lo segundo. Es que el área. Cambia de ser de diamante. En forma de cuadrado. 5 por 5. Lo cual pues va. Hoy en un área. Mucho más grande. Igual que como lo hace. Lifa. Amigos. Sí señores. Sin embargo. Pues el de Lifa. Va incrementando ese ataque. Tipo disparo. Amigos. Sí señores. Y lo último. También es que. Aumente el máximo número de usos. De 3 a 5. Amigos. Sí señores. Digamos que. Pues obviamente. No tiene casi ninguna diferencia. Con el de Lifa. Obviamente. Es normalmente. Pues las bases. Cambian un poquito distinto. Obviamente. Lifa lo hace con unidades de ataque. Tipo disparo. Mientras que. Ram. Lo hace con unidades de ataque. Tipo golpe. Amigos. Sí señores. Y bueno amigos. Por último. Y vamos a hablar acerca. Del equipamiento de runas. Amigos. Para esta unidad. Amigos. Sí señores. Entonces bueno. Como ustedes están esperando. Pues es mejor equipar. Modo magia. Esta unidad. Pues obviamente. Porque tiene ataque mágico. Amigos. Sí señores. A diferencia de Rempe. Que es una unidad de ataque dual. Y en la cual. Pues obviamente. Es más efectivo. Equipar. Modo asalto. Para Ram. Es mejor equipar. Modo magia. Amigos. Sí señores. También ustedes pueden poner. Modo. Defensa mágica. Aquí como ustedes pueden tener. Aquí amigos. Como lo tengo aquí puesto. Esto es para poder incrementar. Más su defensa. Mágica. Amigos. Sí señores. Bastante. Pues tiene muy buena defensa. Obviamente. Sobre todo. Pues la defensa mágica. Es la que más destaca. De esta unidad. Amigos. Sí señores. Bueno. Si ustedes quieren obtener. Mayor eficiencia. En ataques de efecto diaria. Por ejemplo. En la técnica de ataques. O conjunto principal. Tanto usual y maestra. Puedes equipar. En vez de modo defensa mágica. Puedes equipar. Modo devastador. Para poder aumentar. Efectividad. En ataques de efecto diaria. Pero si ustedes también. Quieren incrementar ataques. Dirigidos. Nuestro objetivo. Que es el conjunto. La única técnica de ataque. Que tiene en su conjunto básico. Puede ser. Poder. Modo. Centella. Aunque pues yo no creo. Que sea tan necesario. Por el caso de. Pues digamos. Esta unidad. Está dirigida. Más que todo. Es para el soporte. Amigos. Sí señores. Y bueno amigos. Para terminar con este video. Vamos a ir con las conclusiones. Finales. Que tengo. Sobre esta unidad. Amigos. Sí señores. Primero que todo. Es una unidad de soporte. Bastante interesante. Amigos. Sí señores. Especialmente diseñada. Para unidades. Que tengan ataques de tipo golpe. Lo segundo. Es que también. Es una unidad. Bastante rápida. Amigos. Sí señores. Y tiene también. Una buena destreza. Además de que también. Esta velocidad. También la pueden reventar. Por lo que realmente. Siempre con ustedes. Estén equipados en ella. El recuerdo. Especial. De la unidad. Amigos. Sí señores. El de Rem y Ram. Con ella. Amigos. Sí señores. El cual viene con su bola de nieve. El cual le va dando velocidad. Mayor. Mayor velocidad. Hasta 10 veces acumulable. Amigos. Sí señores. Muy bueno. Para que la unidad. Puede actuar. Muchísimo rápido. Cada turno. Y lo tercero. Y es que. Pues también. Que me he dado cuenta. Muchísimo. Es que. En la unidad. En general. Está hecha. Más que todo. Para hacer de soporte. Con Rem. Amigos. Sí señores. Para poder ayudar. Y para poder incrementar. El ataque de golpe. Más que todo. Es para poder ayudar. A Rem. Amigos. Sí señores. Aunque también. Debo decirlo. Combina muy bien. Con Filo. Es la colaboración. Contra de Nulusha. Amigos. Sí señores. A mí. En la parte de las ventajas. De esta unidad. Déjenme decirles. Que pues. Bueno. Primero que todo. Y más que todo. Ya. Como ustedes ya se están dando cuenta. Es que es como una unidad. Más de soporte. Que pues. Ustedes pueden también invocar. A Lifa. Obviamente. Digamos que. Digamos que es como Lifa. Obviamente. Solamente. Pues la diferencia. Es que Lifa. Incrementa ataques de tipo disparo. Y pues. Ram. Lo hace con unidades de ataques de tipo. De tipo golpe. Lo que pasa. Es que. Pues bueno. Teniendo a Lifa. Pues yo creo que es más que suficiente. Para poder tener un buen soporte. Para poder incrementar. Pues. Estadísticas y todo. Obviamente. Además de que Lifa. Lo hace. Con su técnica. O Veyron. Que pues. Obviamente. Es mucho más útil. Incrementa todas las estadísticas. Durante. Inclusive. Cuatro turnos. Y es. Pues. Muchísimo mejor. Obviamente. Pues estoy hablando de Lifa. En su cambio de clase. Ya que pues. Obviamente. La Lifa. El global. Aún no ha conseguido cambio de clase. Por lo menos. Por ahora. Amigos y señores. Ahora bien. Lo segundo que todo. Es la unidad más débil de la colaboración. Estamos exceptuando a Natsuki Subaru. Amigos y señores. Exceptuando a Natsuki Subaru. Pero. Idealmente. Pues no es la unidad más fuerte de la colaboración. Amigos y señores. Es literalmente. Una de las más débiles. Obviamente. Como dije antes. Exceptuando a Natsuki Subaru. Amigos y señores. Y lo tercero. Y esto es lo más. Patético. Por decirlo así. Amigos y señores. Esto es. Patético. Literalmente. Porque esto. Pues. Digamos. Ya viene. Es parte de la razón. Por la cual. La primera técnica. Dentro de su punto principal. No tiene. Límite de usos. Koko consume joyas. Y es que. La unidad cuando ataca normalmente. No. Recupera joyas. O no colecciona joyas. No coge nada de joyas cuando ataca normalmente. O sea. ¿Qué? Una unidad que no ataca. Que ataca normalmente. Y que no recupera joyas. En sus ataques normales. O sea. ¿Qué demonios es esto amigos? Es una atimación bastante grande amigos. Sí señores. Una atimación bastante. Bastante grande. Con tal razón. La primera técnica de su conjunto principal. No tiene límite de usos. Es por esa misma razón. Porque la unidad. No coge joyas. O no recupera joyas. En sus ataques normales. O sea. ¿What? Esto está. Muy raro amigos. Sí señores. Todo bueno amigos. Quiero que dejen en los comentarios amigos. Sí señores. Ya que esto está siendo muy raro amigos. Sí señores. Quiero que dejen en los comentarios. A ver. ¿Qué tal les parece esta unidad? ¿Para qué la utilizarían? ¿Para qué no la utilizarían? ¿Cuáles son sus opiniones generales? Acerca de esta unidad amigos. Sí señores. Y bueno amigos. Esto va siendo todo el video del día de hoy. Y recuerden que si les gustó el video. Puedes dejar su like. Suscribirse al canal. Para más videos. También sígueme en las redes sociales. Facebook y Twitter. Recuerden que los links. Como siempre. Los estoy dejando en la descripción. Para que ustedes me sigan por las redes sociales. También ahí abajo. Estoy dejando el link del grupo de Discord. Para aquellos que me quedan. Seguir por esta red social. El link que nunca vence. Amigos y señores. Y para los que ya estén inscritos al canal. Activar la campana. Para que YouTube se dice. Como ellos suban nuevos videos. Sin no ser más amigos. Nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias!